Hola amiguitos, yo soy Guardadito y hoy estamos desde nuestra sección Conozcamos Nuestro País así que muy atentos de este video porque vamos a enseñarles lugares chivísimos Hola peques y ahora estamos desde la histórica Plaza Gerardo Barrios en el mero centro de San Salvador es muy importante y alrededor tiene otras edificaciones también importantísimas para el país está la Catedral Metropolitana el Palacio Nacional y la Biblioteca Nacional al centro tiene el monumento al Capitán General Gerardo Barrios que fue inaugurado en 1909 o sea peques tiene 112 años este importante monumento está hecho de bronce en una base de granito además a sus costados tiene la representación de una de las batallas más importantes de este país y también en la parte de atrás podemos ver el escudo nacional dato curioso peques antes era conocida como Plaza Santo Domingo porque justo donde encontramos hoy Catedral Metropolitana estaba el convento de Santo Domingo además esta plaza este lugar ha sido testigo de hitos históricos de nuestro país como por ejemplo las revueltas en el funeral del hoy santo Oscar Arnulfo Romero y ya nos vamos desde la hermosa Plaza Gerardo Barrios muy atentos porque hoy conocimos un montón de datos curiosos e importantes de esta plaza histórica recuerden sigan con nosotros porque vienen más videos adiós y y y y y Gracias.